Drones, los nuevos guardabosques. En Madrid España, se aprovecharán más de 20.000 torres de telecomunicaciones que están distribuidas por todo el territorio nacional para colocar sensores térmicos que permitan vigilar grandes extensiones forestales. Estos sensores térmicos instalados en las torres serán capaces de detectar cualquier posible foco de incendio en un perímetro de 15 kilómetros, con lo que proporcionarán una considerable capacidad de vigilancia en grandes espacios naturales. Cerca de las torres se situará un hangar en el que estará alojado un drone, al que los sensores térmicos envían una alarma con la ubicación exacta del punto donde puede haber comenzado un incendio. El drone se desplaza de forma autónoma hasta ese punto, circunda el incendio y traslada en tiempo real toda la información que recoge, tanto óptica como térmica, a los servicios de emergencias. Una vez finalizada la misión, el drone vuelve a su hangar de manera autónoma y se posiciona en él, recargándose de forma automática para estar disponible en caso de que sea necesario otro vuelo. La principal ventaja es que el drone va a poder detectar de manera muy temprana los incendios, saber cuándo hay un potencial fuego en un área, y por otro lado, se va a disponer en tiempo real de información de lo que realmente esté sucediendo. Saber lo que está pasando va a permitir tomar mejores decisiones. Los servicios de emergencias podrán saber qué operativo enviar, por dónde atacar el fuego, para tomar mejores decisiones en los primeros momentos, lo que puede contribuir a que un fuego incipiente no evolucione hacia un gran incendio.